Tenemos aquí a Orlando Gutiérrez y a Neve Barba, de Chile, que vienen a la conferencia de prensa que se dará a las 10 de la mañana para hablar de la posible exclusión de Cuba desde el listado de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, ¿sobre qué se va a hablar y en qué consiste la...? Como lo ha demostrado la carta que dieron a conocer muchas organizaciones del exilio y de la resistencia en Cuba, y como también se va a destacar hoy, con voces desde dentro de Cuba y también el exilio unido, nos oponemos a que el régimen comunista de Cuba sea retirado de la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque este es un régimen activamente involucrado en el terrorismo, no solamente contra el pueblo de Cuba, sino en toda la región. Tenemos con nosotros a René Barba, quien es presidente del Frente Hemisferico por la Libertad en Chile, un país que ha sufrido históricamente del terrorismo castrita. Un gran saludo al pueblo cubano desde Chile. Nosotros entendemos que la problemática que se encuentra en la isla la estamos viviendo nosotros en Chile y nos ataca fuertemente. Hay que solo entender que el presidente Boric tiene cinco cubanos asesores permanentes que están degradando al pueblo chileno. Y por eso entendemos la necesidad de la libertad que tiene que tener el pueblo cubano de ese régimen que es una lacra. Y por eso estoy aquí representando a mi país y muy preocupado de la libertad, sobre todo de las mujeres que están presas hoy día políticamente en la isla. Que es una manifestación que hemos mantenido y sostenido durante varios días en el Santiago de Chile frente a la embajada, reclamando por esas mujeres que están presas políticamente desde ese día, en julio, en la isla. Así que cuenten con nosotros, estamos trabajando en poco tiempo más. Patria y Vida Chile va a ser una organización no gubernamental que estamos implementando y que vamos a salir con mucha fuerza para poder defender la libertad de nuestros pueblos. Y una pregunta, ¿cree que esta exclusión para los homos podría ser un cambio de política? O sea, ¿está posible la exclusión de la libertad? Yo creo que estas conversaciones de inteligencia y seguridad entre la principal democracia del mundo y una tiranía déspota, como es la tiranía castrista, que tiene un accionario internacional, está activamente involucrado en facilitar y respaldar la agresión rusa contra Ucrania, que ha participado en promover el terrorismo por toda la región, Chile siendo uno de los países más significados en cuanto a esto. Es un error porque desalienta al pueblo de Cuba y porque manda señales equivocadas a sus aliados. Nosotros le pedimos a la administración que no retire al régimen comunista de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo porque le abriría todo tipo de puertas económicas al régimen y este no es el momento para eso. ¿A qué hora comienza la conferencia? ¿La conferencia sobre...? Bueno, en pocos minutos más viene y una de las razones por estar aquí es por manifestarnos contra esta accionar que ha tenido el presidente Biden. Creemos que eso está equívoco, o sea, que se aclare que esa gente que son terroristas no pueden ser representados por ningún gobierno. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.